Las elevaciones laterales son un ejercicio fundamental para el desarrollo de la cabeza lateral de nuestro deltoides. Este tipo de elevaciones son un ejercicio fundamental para dotar a nuestro físico de una forma estética, ya que redondear nuestra cabeza lateral del hombro supondrá dar a nuestro cuerpo esa forma en V que tan estética queda en hombres. Es un ejercicio en el que no necesitas cargar demasiado peso. Con mancuernas de entre 5 a 15 kilos será suficiente por lo que tendremos que centrarnos en realizar una técnica correcta y utilizar un rango de repeticiones moderado a alto. A la hora de realizar las elevaciones laterales con mancuerna es importante adoptar una buena postura al inicio del ejercicio. Coloca los pies aproximadamente a la anchura de tus hombros, no pre-extiendas el lumbar y manténlo de forma neutra tal y como darías estando de pie. Inclínate ligeramente hacia delante y por último coloca las manos por delante del cuerpo en agarre prono. Es importante que generes una ligera semiflexión en los codos y que la mantengas en todo momento. Para realizar el movimiento de las elevaciones laterales correctamente es importante que levantemos el peso de forma controlada. Comenzaremos una ascensión como si quisiéramos llevar los codos hacia arriba y hacia afuera hasta situar los codos a la altura de los hombros con la mano ligeramente por debajo. En ese punto los pulgares miran el suelo para garantizar una rotación interna y de esta forma ganar más activación de deltoides y más rango de recorrido. Es importante que sepas que el deltoides se actúa en el plano escapular, es decir 15 grados por delante de la línea del hombro, por lo que el codo al subir no deberá estar alineado con el hombro sino 15 grados ligeramente por delante. Colocarlos alineados con el hombro supondrá realizar una compensación en base al trapecio. Eso no sólo quitará activación a nuestro deltoides lateral sino que además pondrá muchísimo estrés en nuestro trapecio pudiendo dar una sobrecarga que nos genere un montón de dolor de cabeza. Dos errores muy comunes a la hora de realizar las elevaciones laterales es uno el de flexionar los codos demasiado. Como hemos dicho en las elevaciones laterales se trata de llevar el codo hacia arriba y hacia afuera con una ligera rotación de muñeca. De esta forma colocar los codos más flexionados aparte de inhibir la activación óptima de nuestro deltoides supondrá utilizar un aumento de carga que puede llevar siempre a un aumento del riesgo de lesión. A la hora de subir las mancuernas como hemos dicho has de hacerlo de forma controlada en base a una contracción del deltoides por lo que subirlas realizando inercias y rotaciones de la muñeca externas es decir hacia afuera aumentará nuestro riesgo de lesión y además disminuirá la activación del deltoides. También es importante que recuerdes esa posición del tronco inclinado y no la uses para realizar balanceros. Una vez que tu codo está en línea con el hombro y la muñeca ligeramente por debajo con el pulgar apuntando levemente hacia el suelo baja la carga de forma controlada hasta el punto inicial. Recuerda entonces que para realizar las elevaciones laterales correctamente has de colocar tus pies a la anchura de tus hombros, el tronco inclinado hacia delante y las mancuernas por delante del cuerpo en agarre prono. Realiza el gesto de subir las mancuernas en base a que si el codo quisiera ir hacia el techo y hacia afuera hasta que el codo quede a la altura del hombro y la muñeca ligeramente por debajo con el pulgar mirando hacia el suelo. Es importante que los codos se mantengan siempre ligeramente flexionados y no flexionados excesivamente es decir de rectos a una pequeña flexión, que el codo se mantenga siempre por delante de la línea del hombro para maximizar la activación del deltoides y minimizar la implicación del pectoral y que no subas la mancuerna utilizando balanceos o lanzamientos. Una vez alcanzado ese punto desciende el peso controladamente mediante el deltoides y vuelve a iniciar de acero. Tres variantes que te doy serían la de elevación lateral con mancuernas sentado en el que pondremos más énfasis en la parte inicial del recorrido aunque el patrón de movimiento sería el mismo. Asegúrate de que el codo va hacia arriba y hacia fuera y siempre por delante de la línea del hombro con esa rotación de muñeca para maximizar la activación del deltoides. Dos variantes que me gusta mucho introducir serían las elevaciones laterales con goma. Puedes hacerlo con goma y con mancuerna o con goma únicamente. Aunque el patrón de movimientos será el mismo sí que tendrán la peculiaridad de que la goma ejercerá mucha más fuerza en el punto de máxima contracción que en el resto del recorrido. A medida que se estira la goma el ejercicio será mucho más difícil. Coloca la goma como te enseño a continuación. Pisala con ambos pies y utiliza un agarre cruzado. Esto dibujará una trayectoria diagonal que es la que tiene que generar nuestro brazo. En las elevaciones con mancuerna y con goma agarra las mancuernas y después agarra las gomas. Cuando utilices únicamente una goma puedes utilizar el agarre que más te convenga dando más vueltas o menos alrededor de tu mano para que la resistencia sea mayor o menor en función de tus necesidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!